Yo te vi por la caleta con tu sonrisa sin igual Y me dijiste te quiero con la boquita cerrada Que no, mira que no, no creas que por ti puedo Que tu sonrisa no me engaña Mira por mucho que tu me hagas y una cubilla Y en la orillita de mi entraña La murallita de la alamea y a mi me tiene loco junto a tu vera Y tu agarrita de mi brazo te acaricio el pelo Yo te cantaba Y la lunita de la cabelera se sacaba Y el sobrecito le llevo una rusa para que a la luna ya le va a huilar Que su botita de coral es que como la lleva mi niño Que su camisa de luna le hizo se le quita Se ha enamorado, se ha enamorado, se ha enamorado Carmelo Rosarillo tú serás Te dicen los muchachos que al verte he pasado Por tu carita molena, tus ojos batitulas que como tú ninguna Son las cositas que pasan Son, son las cositas que pasan Junta a la esquina del tiempo Que bonito recuerdo Que bonito cuando paseaba por la plaza toro del puerto Y yo suspirando miles De que te quiero Para enamorarte de mi flamenca Y el aroma de su pelo Un marinero vino Me las quiso robar Es que me las robó Le pregunté que vivía en el mar y en el estreso de Gibata Y en el estreso de Gibata con la gloria de papá Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma, y toma, que toma Y toma, y toma, y toma, y toma Ay, que me voy Pa, va, va, va Ay, na, 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 na Que mi la santa venía a cogerte en medio Que pa' tu traje manteca, que maravilla Que tú echas una queza pa' quitarse el sombrero Y un torrenillo y un marinero te han enamorado Ay, 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 ahorita te han enamorado Que en el albero y en su barca te han llevado el rinconcito de los sueños Donde nos hiciste el amor Ay, el amor de la bajita y un flamenco del barrio Santa María Ay, a flores por las puertas, por el santo ya mi rebelde Que en con la barca te han llevado el rinconcito, lo que que se los ha quedado Ay, a flores por el santo ya mi rebelde Mira tú sabes que yo te quiero E行le callo, de Dios el Nhon lo malo En brindisos la verdad Ay, en la viña yo quiero vivir Con Mariana del Cornejo, Propongueve que morir Ay, peri con Santiago del país Caray, 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 caray Carmela, Rosarillo, tú serás triptado Te dicen los muchachos de ordearte pasado Por tu carita de arena, tus ojos de afortuna Que como tu rincuna Nanay, 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 no hay una Pinto tu nombre, la brillita Que la arena le acarició tu cuerpo Y tú no estás, y tú no estás Pinto tu nombre, la brillita Que la arena le acarició tu cuerpo Y tú no estás, y tú no estás Pinto tu nombre, la brillita de tu pelo Y en la arena, y acarició tu cuerpo Y tú no estás, y tú no estás Pinto tu nombre, la llena, y en la orilla Y en la arena, y acarició tu cuerpo Y tú no estás, y tú no estás, y tú no estás